Existe un proyecto para rehabilitar de manera integral la prolongación Jesús Carranza en el tramo entre la avenida Francisco Madero y el boulevard Benito Juárez, el cual tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, así lo informa el director de obras públicas Alejandro Ramírez Guerrero. De hecho nosotros tenemos ya un proyecto de ese tramo, incluso les comento, ese proyecto también el año pasado nosotros nos dimos a la tarea de llevarlo para ingresarlo con algún diputado, pues desafortunadamente no tuvimos respuesta, pero nuevamente estamos en lo mismo de poder atender y poder atacar también ese tramo, o igual, de igual manera también buscar la manera de algún recurso para poder aplicarlo en ese tramo que comprende lo que es la prolongación de Carranza. Ahí nosotros la propuesta que se está haciendo es de concreto hidráulico, incluso tenemos que atacar porque hay línea de agua potable, hay línea de pluvial, entonces al hacer ese proyecto tiene que ser un proyecto de manera integral para poder una vez colocar el concreto, después tengamos que poder abrir para reparar lo que esté abajo, por eso es que es una obra que tiene un impacto ahí. De hecho ese tramo el año pasado todavía teníamos un monto arriba de los 2 millones de pesos el año pasado, entonces ahorita como están los precios nosotros estamos ya actualizando y trabajando en ese tema. Esta declaración la hizo luego de que un grupo de taxistas se puso a rellenar los baches que existen en esta arteria de la ciudad y el funcionario municipal aprovechó para decir que el apoyo que le pidieron fue enviado al lugar, sin embargo comentó que cuando llegó la maquinaria ya se encontraban trabajando en ese lugar. Por parte de un servidor recibimos una llamada telefónica donde me comenta uno de los amigos taxistas de que estaban haciendo unas labores de trabajo ahí en la prolongación Carranza, entonces por ahí me hizo la invitación y me dijo que si había manera de que se la pudiera apoyar y efectivamente iré las instrucciones ahí necesarias para que el personal de aquí del área de obras públicas mandara un viaje de grava para así poder continuar con las tareas que ellos estaban haciendo. Posteriormente también les comenté de ahí de que necesitaban un equipo, una máquina para poderles enviar y nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de estar apoyándonos. Pero sí, de hecho incluso el viaje de grava que se les hizo llegar por ahí lo van a ocupar también en otras callecitas de aquí mismo de la ciudad donde ellos están pidiendo eso. Pero pues nosotros en la mejor disposición de cualquiera, de lo mejor grupo de trabajo que se presente en alguna organización, trabajar de manera en conjunto estamos a la orden y a la disposición de que ellos también en algún caso requieran, nosotros estamos en la mejor disposición Para finalizar comentó que por instrucciones del presidente municipal Fernando Bautista Dávila la Dirección de Obras Públicas está dando la tarea de atender las solicitudes que le hace llegar la ciudadanía. Con edición de David Barahona reportó Jorge Acevedo